El Tribunal de Apelación de Suecia ha decidido mantener la orden de detención contra el fundador de Wikileaks Juliana Sánchez, por el supuesto acoso sexual a dos mujeres suecas. Esta decisión judicial implica que Juliana Sánchez seguirá recibiendo asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde vive desde hace más de dos años, ante la amenaza de ser detenido y extraditado. La Embajada está rodeada por la policía, que vigila la sede diplomática 24 horas al día. En opinión de la Corte de Apelación no hay razones para revocar la orden de detención solamente porque Juliana Sánchez esté en una Embajada y por ello no pueda ser ejercida ahora, reza la decisión judicial, citada por Euters. La Fiscalía de Suecia quiere extraditar a Sánchez para interrogarlo sobre la presunta violación de dos mujeres, hechos que se remontan a 2010. Por su parte Sánchez explica su decisión de no regresar a Suecia, por temor a que el país europeo lo extradita a Estados Unidos Suecia nunca ha presentado garantías de que no vaya a hacerlo. Sánchez propuso a la Fiscalía que le interrogaran Reino Unido o a través de Skype, pero su petición fue rechazada. La Fiscalía aún no ha interpuesto una denuncia oficial contra Sánchez por violación, precisamente porque no ha podido interrogarlo de nuevo en Suecia.